Y en ecuaciones fáciles Vamos a empezar X menos 1 mayor o igual que 2 Se hacen exactamente igual que las ecuaciones Igual Yo puedo suponer que aquí hubiera un igual Aquí sería, transpongo el menos 1 Y me queda X mayor o igual que 3 ¿Vale? En forma de intervalo sería desde 3 hasta más infinito 2X más 8 menor que 6 Un pone igual 2X menor que 6 menos 8 2X menor que menos 2 Y de aquí queda menos 2 partido 2 X menor que menos 1 La solución sería desde menos infinito Hasta menos 1 ¿Vale? ¿Qué es lo que cambia? Vamos a ver qué es lo que cambia La cosa cambia Cuando hay un menos delante de la X Se resuelve igual que si fuera una ecuación Pero Pero Una regla Sin pensar, ¿eh? Cambiar Los signos Y el lado De la desigualdad Es decir, menos X Pongo más X Mayor o igual Pongo menor o igual 2 Menos 2 ¿Vale? Y el lado de la desigualdad Si es mayor o igual Pongo menor o igual Entonces la solución De este sistema sería La X menor o igual Que menos 2 Es desde menos infinito Hasta menos 2 ¿Vale? Esa es una manera de verlo Mecánica A mí no me gusta A mí me gusta más esto Yo digo Vamos a ver Menos X Lo transpongo aquí Sería X Y 2 Lo transpongo aquí Sería menos 2 Da lo mismo X menor o igual Que menos 2 X menor o igual Que menos 2 ¿Veis que da lo mismo? ¿Cuál os gusta más? La gente Hace esto Mecánicamente ¿Eh? Yo por el mismo caso Que todo se ha hecho En la última Pero poniéndola aquí Pues ya está Y esto ya Lo pueden complicar Una vez sabido esto Lo pueden complicar Todo lo que quieran Lo pueden poner 4 menos 3X Menor Que 5 Transpongo el 4 Me queda Menos 3X Menor que 1 Y ahora Como hay un menos aquí Antes de nada Antes de pasar Menos 3 dividiendo No Cambio el signo Me queda 3X Mayor que menos 1 Y ahora sí El 3 pasa dividiendo Y queda X mayor que menos 1 tercio La clave Está aquí Cuando hay un menos Delante de la X Al final Se cambia Y luego se pasa El 3 dividiendo Porque si no La lía es parda Y ya esto Lo pueden complicar Y os ponen 4 menos 2X Menor o igual Que X Menos 8 Igual que una ecuación Este X Lo puedo pasar aquí Restando Me queda Menos 2X Menos X Menor o igual Que menos 8 Menos 4 ¿Vale? Ahora Menos 2X Menos X Menos 3X Menos igual Que menos 12 Y ahora aquí Cambio Me queda 3X Mayor o igual Que 12 Y ya puedo pasar El 3 dividiendo Queda 12 partido 3 Todo hay que hacerlo Como una ecuación normal Hasta que llegas aquí Cuando llegas aquí Si no hay un menos No hay que hacer nada Y si hay un menos Delante de la X Se cambia el signo de todo Y se termina Esto sería Desde 4 Hasta más infinito ¿Vale? Buenos días